Sí, la verdad que arrancar el año de una victoria es sumamente importante, va en un torneo así, donde después tenemos tres partidos más en casa. Por suerte cumplimos la idea del juego del Seba, después por ahí arrancamos una buena efectividad, donde después la perdimos pero la pudimos recuperar, entonces creo que vamos con algo bueno al vestuario. Se ve que en estos 20 días hubo algo en cuanto a la defensa, lo hemos visto mucho más productiva, con mucho más saltos, doblajes, recupero de la línea del lado débil, ¿cómo hubo otra energía defensiva? Sí, hubo una energía con mucha comunicación también, combinada, que eso por ahí es importantísimo, la comunicación. Hemos trabajado muy bien durante estos días, por ahí habíamos arrancado muy bien defensa al torneo y a pesar del rodaje a lo último, donde tuvimos dos o tres derrotas que nos dolió mucho, nos costó, pero bueno, esa es la idea de este año, mantener la identidad con la que iniciamos y tratar de finalizar así para después lo de más adelante, que ojalá que sean unos buenos playoffs. Bueno, ya desde el salto inicial como que marcaron el impulso del partido, digo, casi que no hubo dudas de quién controlaba el trámite. La verdad que me perdí por el Tobis, pero... Decía que desde el salto inicial marcaron el ritmo y no se dieron nunca al control. No, la idea era esa y mantenerla durante todo el partido, tanto con el recambio como con los chicos, porque bueno, ellos también son importantes y bueno, por eso digo, creo que nos vamos muy contentos al vestuario y con más ganas de trabajar mañana. Bueno, el individual, bárbaro, estuviste al borde del triple doble, una volcada, no la esperábamos, ibas despacito, de repente aceleraste y pegaste un salto. Yo la vuelco así, sin más rara locura. Pero bueno, hacemos muy buen trabajo con Sergio y Ceci, tanto en la preparación física como en la recuperación, así que eso, gracias a ellos que me mantienen con buena pierna. Gracias, muchas gracias. No, gracias a usted. Ahí estaba, Andrés Lucli, una de las figuras de Lanús. Gracias.